Señores pasajeros, no es mi oficio, desgraciadamente por accidente al momento, haciendo una muñanita para poder vender con tu gato de casa, agua y hasta la ventura que se cobra. Así he estado a través de meses, he estado intentando y empeñando mis herramientas para poder fusil, como soy uno de los tocadores que andan día a día en la locomoción y me lo medito en esta obligatura. Desgraciadamente por accidente al momento, no era el pasajero. Nuestro pasajero, desgraciadamente por accidente al momento, 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 Gracias a la mente por la silencio. Gracias a la mente por la silencio. Gracias a la mente.